6. ¿Qué es un derecho o libertad de la primera enmienda? Expresión, religión, reunión, prensa, la petición al gobierno. La primera enmienda de la Carta de Derechos protege el derecho de toda persona a la libertad de expresión. La libertad de expresión permite abrir la discusión y el debate sobre cuestiones de interés público. Abrir la discusión y el debate son importantes para la democracia. La primera enmienda protege también la libertad de religión y la libertad de expresión. Esta enmienda dice que el Congreso no puede dictar leyes que establezcan una religión oficial y no pueden limitar la libertad de expresión religiosa. El Congreso no puede aprobar leyes que limitan la libertad de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente. La primera enmienda también otorga a las personas el derecho de petición ante el gobierno para modificar leyes o actos que no son justas. El Congreso no puede quitarle esos derechos. La primera enmienda de la Constitución garantiza y protege estos derechos.